qué tal amigos de youtube cómo les va cómo están habrán guerrero con el gusto de compartir espero que este inicio de año les esté yendo bien y lo estén comenzando de inmejorable manera yo en realidad no puedo quejarme ha habido trabajo y dos muy buenas oportunidades en este inicio y recemos para que así continúe y estoy muy contento pues aquí sigo ya no sé para qué contando mis vivencias del año pasado a manera del anuario resumen anual reflexivo estos vídeos debí haberlos hecho y publicado en el mes de diciembre pero me comió el tiempo no quiero llegar a mediados de este 2023 y seguir resumiendo sucesos del pasado 2022 estuve muy ocupado estos días rediseñando mi página de internet ahora está más elegante más intuitiva más formal que la anterior que era solamente un muy largo el scroll vertical sin pestañas sin links por separado y sin accesos directos bueno hoy la gente ve internet en los celulares y las páginas siguen siendo un scroll vertical pero ahora mi página quedó más bonita más completa ahora sí con pestañas con capítulos separados hacia los links principales les invito a que le echen un vistazo estoy como abraham guerrero punto my pixie set puntocom este código qr lo lleva directamente ahí y de todos modos aquí abajo en la descripción del vídeo les estoy poniendo el link y me gustaría que la revisaran y me la destrocen con sus comentarios me la critiquen y me hagan sus observaciones y sugerencias lo bueno y lo malo como todas las páginas pagar el dominio tiene un costo entonces espero unos donativos que me hagan ustedes el favor de depositar en mi cuenta de paypal o moneygram para darle más formalidad a esta mi página de internet que tiene la intención de promover mi trabajo mi capacidad y de conseguir clientes que requieran de mis servicios de mi experiencia y por qué no un empleo formal que sigue siendo mi objetivo primario hablando de donativos quiero empezar este vídeo agradeciéndole a mi amigo Jaime Hernández de Denver Colorado por un donativo muy especial que me hizo y con el que pude comprarme mis primeros zapatos flexi en todos estos años de desempleado ya llevaba mucho tiempo esperando poder y tener con qué comprarme unos zapatos no es que no hubiera tenido el trabajo o el dinero para hacerlo pero en esta etapa de emprendimiento y de estar abriéndose paso en el mundo del freelance pues no es mucho el dinero que uno gana y apenas el que gano lo uso para pagar abogados luego la pensión luego la mensualidad de la tarjeta bancaria luego a salir con mis hijas y así por el estilo así ha sido todo este tiempo puedo ganar el dinero para darme un gustito pero no debo y mejor lo guardo porque ahora menos que nunca se sabe cómo va a estar el siguiente mes así ha estado en todo este tiempo desde la pandemia desde mi desempleo guardando lo poco que gano porque no sé cómo va a estar la cosa después es aniquilante esta situación y en medio de todo esto pues no había querido comprarme unos zapatos que ya me urgían y por eso quiero enviarle un agradecimiento muy especial a mi amigo Jaime Hernández que me dijo que me iba a mandar dinero para mis papos flexi y así lo hizo y le estoy muy agradecido por eso por las pláticas por el tiempo que pasamos juntos conversando y no me da la pena no me da pena decirlo al contrario hay que agradecerlo y me gusta hacerlo públicamente saben una cosa en esto de los zapatos flexi me estoy acordando de un detalle y tengo una fotografía que puedo mostrarles esta foto la tomé en una zapatería del centro de la ciudad de méxico andaba muy de buenas porque recibí mi aguinaldo o porque cobré algún dinero extra o porque me sobraron algunos viáticos buenos de alguna gira o algo por el estilo y caminaba por el centro de la ciudad en una de mis jornadas laborales para ir a comer por ahí y me encontré con este señor en situación de calle así descalzo con los pies descubiertos acostado junto a una zapatería y en ese momento me metí a la tienda a pedir unos zapatos para él y se los compré no solamente andaba de buenas sino en ese momento estaba yo muy agradecido por algo en particular que no recuerdo y quise tener esa atención con una persona en esa situación bueno hoy es al revés si mi muy buen amigo Jaime me regaló estos papos muchas gracias Jaime Hernández mi querido amigo de denver colorado por el detalle y por esta atención encontrar mis papos nuevos no fue fácil calzo del 30 y de esos no hay recorrimos mi esposa y yo todas las zapaterías de san cosme en esta ciudad de méxico y en una de ellas me hicieron esperar más de una hora para que trajeran de la bodega el modelo que quería de mi número y pues insisto muchas gracias Jaime a lo largo del año pasado así como la ayuda de Jaime en denver algunos otros amigos de verdad me hayan apoyado en cuestiones económicas y también en oportunidades de trabajo eternamente agradecido una vez más por sus atenciones en este sentido a mis amigos a mis hermanos en estricto orden alfabético alberto viveros daniel serrano gerardo magallón jerry de illinois josé luis delgadillo leopoldo masud ulises ramírez y víctor abreo muchas gracias a todos ustedes por la ayuda que me han dado por las oportunidades que me que me otorgan así como también a esta persona que hace unos días me donó 20 dólares a mi cuenta de paypal y que no me confirmó si podía decir su nombre también le agradezco mucho a mi buen amigo hugo que me hizo este donativo de 35 dólares no es la primera vez que dona para mi canal lo ha hecho en otras ocasiones y le estoy también muy agradecido les vuelvo a exhortar a que si está en sus posibilidades de que me hagan un donativo para este canal de youtube pues lo hagan unos 5 10 o 20 dólares se los apreciaría mucho porque es un estímulo para mí y así seguir haciendo más contenido lamentablemente de algún modo que no me gusta en mis redes sociales reflejo una vida y un estado de ánimo que no es el real no es algo que me lo proponga pero en mis redes todos creen que estoy y que me va a toda madre y es totalmente lo contrario si he dejado de hacer vídeos no es porque esté muy ocupado como pudiera parecer sino que muchas veces no tengo el estado de ánimo para prepararlos y producirlos algo muy importante que compartí en el 2022 en mis otras redes sociales pero que no lo mencioné en ninguno de mis vídeos aquí en youtube fueron las dos conferencias presenciales que día estudiantes de bachillerato en el colegio de bachilleres una fue en el mes de mayo en el plantel 09 de whisky lucan estado de méxico y muchas gracias por la invitación a mi amigo alejandro rosas escalona director del plantel por la invitación quien se encargó de darle amplia difusión previa y de incluirme en el programa de actividades con motivo pues de la semana de actividades de eventos yo soy cobain siempre me es grato ir a donde sea a compartir presencialmente mis experiencias mis anécdotas mis vivencias con alumnos de escuelas a los que les pueda servir y motivar mi historia de vida el poco ejemplo que tengo a seguir el esfuerzo que hice para sobresalir en esta profesión la pasión que le he puesto a mi trabajo la suerte que he tenido también pero el empeño con que la he respaldado siempre y cómo fue que salí del pueblo entrañable de mi infancia sin nada en las manos y literalmente conquisté el mundo en 56 de sus países acumulando experiencias de vida experiencias profesionales y un sinfín de anécdotas que de eso se trata este canal fue muy cálido el recibimiento de autoridades y plantel de alumnos de este colegio pasamos un rato muy agradable y los chavos bien metidos en mis anécdotas muchas de ellas divertidas a lo largo de mi carrera experiencias únicas que mi trabajo me ha dado y ojalá les sirva para su orientación vocacional y así algunos de ellos pues sacar al periodista o reportero gráfico que lleve dentro pues le haya ayudado un poco a descubrirlo algunos alumnos quisieron tomarse fotos conmigo y me otorgaron este reconocimiento que ya forma parte de mi vitrina mientras lo pongo en un cuadro para abrirle espacio en alguna de mis paredes otra conferencia presencial ahora en el mes de junio y de la que tampoco les había platicado aquí también pues se la tengo que agradecer a patricia reséndiz directora del colegio de bachilleros en santiago de anaya hidalgo con ella ya había hecho un vídeo sobre el lienzo charro del pueblo entrañable de mi infancia y años más tarde hice un reportaje sobre una ofrenda otomí que expuso ella monumentalmente en el zócalo de la ciudad de méxico pati es directora de ese plantel en hidalgo y ya teníamos pendiente este encuentro con su comunidad estudiantil lo organizó muy bien me organizó todo un tour en donde poco faltó para que me dieran las llaves de la ciudad pero si hubo algo así como un trato de visitante distinguido y no es que me merezca eso pero siempre se agradecen este tipo de atenciones primero visitamos su plantel de colegio de bachilleros que ella dirige y fue muy grato encontrar ahí colocada la casa otomí que había expuesto meses atrás en el zócalo luego todos sus estudiantes se trasladaron al auditorio de la presidencia municipal donde ya estaba yo listo para dar esa plática con ellos acerca de mis experiencias y vivencias laborales mis viajes mis anécdotas etcétera es interesante como los alumnos quieren saber más y más que si peleera más bajito que yo que si me dio miedo estar en las zonas de guerra que se sentía subir a las pirámides de egipto que si la mirada la muralla china así se ve desde el espacio no lo sé siempre ando en la luna pero nunca ha ido al espacio que se siente navegar en el nilo o viajar en un portaaviones o volar en el concord y muchas cosas más el auditorio estuvo lleno en su totalidad hubo que colocar sillas en los pasillos laterales ustedes lo saben soy feliz cuando me doy el gusto de compartir mis vivencias con la gente pero me sigo poniendo un poco nervioso cuando hablo ante un público que está ahí frente a mí físicamente y con cara de y este güey quién es y qué vino a decirnos sobre todo al principio también me extendieron un reconocimiento que al igual que el anterior ya luz en mi vitrina y también algunos alumnos y personal docente se quisieron tomar fotos conmigo luego de la plática me llevaron a una entrevista radiofónica en la estación indígena radio jimay en el 103.5 dfm siempre es interesante hacer radio y transmitir emociones a través pues solamente del sentimiento hablado y por el contrario ahora ante un auditorio que no ves pero que está ahí del otro lado del micrófono me dieron oportunidad de firmar el libro de visitantes distinguidos en la radiodifusora y por último me llevaron a comer al famoso y mundialmente reconocido restaurante de comida tradicional de doña porfiria ella es una cocinera tradicional embajadora de la gastronomía hidalguense con ella la patria tiene sabor y sazón el lugar no es fifí pueden verlo en las fotos al contrario es sencillo humilde diría yo tiene en sus paredes este interesante mural pintado a mano y que retrata el paisaje las costumbres las tradiciones y la gastronomía hidalguense particularmente la otomie y la otra pared está llena de las decenas de reconocimientos que a la fundadora del lugar doña porfiria le han otorgado en múltiples festivales gastronómicos de méxico y el mundo como la ven hidalgo no será donde comienza la patria pero donde sí sabe y allá adentro se respiran esos olores que como en la película de ratatouille nos transportan a la infancia y de los platillos y su calidad ni se diga yo soy remamón para muchas cosas ustedes lo saben entre ellas la comida yo no le hago a eso de los escamoles chinicuiles chapulines y todo lo que sea larvas o tenga patitas o se mueva en mi boca entonces sufrí un poco con el menú pero siempre hay opciones y comí de todos modos muy rico mi esposa a rely si le tocó probar por primera vez los chinicuiles no muy convencida que digamos en esto de las conferencias o pláticas presenciales me gusta mucho hacerlo no tanto por vía zoom oa distancia sino estar ahí en frente en frente del público de tal modo que si algunos de ustedes es maestro o tiene un grupo de alumnos un equipo de un grupo de gente a los que les gustaría que les fuera a dar una plática de mi historia de vida de mis experiencias no duden en contactarme y me pongo a sus órdenes no las estoy cobrando y solamente pido mis gastos operativos les garantizo que vale la pena y que pasaremos y dejaré un rato y una huella muy agradables en fin así estuvo este maravilloso y muy complejo feliz día en santiago de anaya donde pati reséndice y sus alumnos y sus colegas me hicieron sentir como aquel marajá de pocajú de uno de los capítulos de don gato y su pandilla eternamente agradecido fíjense qué historia tan interesante les voy a contar como en realidad todas las que les he contado aquí el año pasado por ahí del mes de julio recibí la invitación a desayunar en la secretaría de marina de manuel soto quien ahora es un alto funcionario de esa dependencia conocía a manuel soto hace 28 años cuando él era un cadete egresado de la escuela naval militar en antón lizardo veracruz y fuimos a hacer un reportaje de la graduación de él y sus compañeros a bordo del buque escuela cuauhtémoc en el que tuve el privilegio de navegar por unos días para hacer este documental haberme encontrado con manuel soto fue obra del destino su papá a quien conocí cuando grabamos en veracruz para este reportaje me encontró 28 años después a través de este mi canal de youtube y se puso en contacto conmigo me llené de felicidad por este hecho porque vaya que el mundo es pequeño y las bonitas casualidades existen pero además el papá de manuel soto tenía una linda sorpresa para mí un auténtico tesoro la copia en videocassette vhs del reportaje más bien del documental que hicimos en el buque escuela cuauhtémoc si no saben qué es eso de un videocassette vhs pregúntenle a sus abuelos pero antes vendían en walmart unos aparatos que se llamaban videocasseteras videograbadoras ahí mismo comprabas los videocassettes y podías grabar en tu casa tus programas de televisión o ir a unas tiendas llamadas blockbuster para rentar tus películas favoritas y verlas en casa hoy todo esto es prehistoria hoy no puedes grabar tus programas de televisión de no ser que te las ingenias para capturarlos en la computadora o pagar por el servicio on demand o tengas la suerte de encontrarlos en youtube y como parte de esta prehistoria de la televisión y gracias a que el papá de mi reencontrado nuevo amigo manuel soto grabó este reportaje cuando lo pasamos en televisión pues pude volver a disfrutar del mismo 28 años después hace dos años publiqué aquí este vídeo donde hablo de cómo era mi jefe guillermo ortega como persona como jefe y en este vídeo hablé también del mejor reportaje que me tocó editar para él y que de hecho fue el mejor reportaje que produje y que edite en los 12 años que trabajé en televisa y fue precisamente este sobre el buque escuela cuauhtémoc en aquel vídeo de hace dos años hablé del tema de manera muy superficial porque sólo tenía las fotos de este reportaje aún no llegaba a mis manos y estaba lejos de imaginar que tendría el vídeo cassette con el archivo fílmico de este maravilloso documental si no han visto este vídeo que publica hace dos años se los pongo también en la descripción aquí abajo para que lo vean y si quieren ver el vídeo del reportaje que ahora gracias a manuel soto y a su papá podemos disfrutarlo pues también les pongo el link aquí abajo mientras desayunaba con manuel soto el año pasado quedamos en el acuerdo de producir un nuevo vídeo con las imágenes del reportaje pero además con entrevistas con mucho más contenido acerca de lo que ha sido su carrera su vida al servicio de la nación como parte de la secretaría de marina en estos 28 años a partir de su graduación como cadete de la escuela naval militar ese mismo día estuvimos recorriendo las instalaciones conocí a algunos de sus colegas y hablamos con las autoridades pertinentes para la producción de este vídeo con todas las de la ley con todos los permisos las autorizaciones para producir un documental de calidad digno de la secretaría de marina digno de la armada de méxico digno de la carrera de manuel soto y del otro cadete mauricio estrada que fue el otro personaje que también estelarizó por decirlo de un modo este reportaje ellos dos como seguramente muchos de sus demás compañeros de generación son un ejemplo a seguir de perseverancia de buscar un sueño de conseguirlo y por eso mismo quiero hacer un vídeo muy especial también digno de ustedes mi público leal en youtube en uno de mis objetivos que no pude cerrar en el año que terminó es este pero que en este 2023 pues lo vamos a llevar a cabo otra de las invitaciones que el año pasado recibí fue para festejar los 80 años del tío saúl martínez reséndiz él es hijo de la tía emma un personaje muy importante dentro de la familia y del pueblo entero entrañable de mi infancia a menudo les he platicado de ella en mis vídeos el tío saúl cumplió 80 años tuvimos oportunidad de estar ahí mi esposa y yo amablemente invitados por su familia y pasamos un rato muy agradable recordando las anécdotas familiares de alguien como el que siendo ingeniero cuando éramos niños nos ponía a pensar contra bucles problemas cuestiones de física matemáticas etcétera muchas gracias a su esposa mi tía mitla y a sus hijos especialmente saúl por haber compartido este momento con nosotros también fuimos invitados el año pasado al cumpleaños de quien conocemos y recuerdo como doña lupe de fernández cuando era niño éramos vecinos de doña lupe de la tienda y de doña lupe de fernández entonces cuando mi mamá me ordenaba algún mandado con ellas me especificaba si se trataba de doña lupe de la tienda o doña lupe de fernández ustedes no lo saben pero doña lupe y sus hijos tienen una historia y la vida los puso en los retos más difíciles que pueden ustedes imaginarse y son de los ejemplos de superación de tocar fondo de volver a empezar de cero de salir adelante de triunfar en la vida de sacar el carácter de no darse por vencidos de no perder de no volver a perder a poca gente me linkaría en la vida y una de ellas es a doña lupe por el gran es gran ejemplo y la fuerza que tuvo para sacar adelante a sus seis hijos después de que la vida les pusiera una prueba muy difícil gracias a su hija maribel por habernos permitido también en este año pasar un momento muy agradable familiar y me eterna admiración el año pasado fuimos en tres ocasiones al pueblo entrañable de mi infancia primero para grabar para ser parte del homenaje a elisa chávez pérez licho lichito otro gran personaje que dejó muchos amigos en aquellos lares y que fue alguien muy querida en la familia en los pueblos de alrededor estuvimos en el partido de fútbol que se disputó en su honor luego fuimos a la comida y al espectáculo de diana modesto y su familia de cantantes profesionales todo eso lo reseñé en un vídeo que no puse en este canal de youtube por tratarse más bien de un tema familiar pero que si lo quieren ver también podrán hacer clic en el link que les dejo en la descripción de este vídeo muchas gracias a mi primo hermano y amigo edgar núñez por la invitación por dejarnos ser parte de esto vean el vídeo aunque no hayan conocido a licho lichito porque hay mucha de mi sensibilidad que a ustedes les gusta en ese trabajo y quedó sensacional no me dieron muchos detalles pero a más de uno los hice llorar con ese vídeo y cuando la gente llora con mis producciones pues es porque me quedaron muy bien la segunda vez que fui a mi pueblo fue para saludar a mi tía julie con quien por cierto licho lichito vivió muchos años casi toda su vida siempre que vamos a ver a la tía julie pasamos un rato muy agradable conversando escuchando anécdotas recordando los viejos tiempos y siendo objeto de su hospitalidad y la de su familia es también ya desde hace mucho tiempo otro personaje entrañable y bueno la tercera vez que fuimos a mi pueblo el año pasado pues fue un fin de semana del mes de agosto sin duda el mejor fin de semana del año porque mis hijas no habían ido al pueblo entrañable de mi infancia en los últimos cinco años cuando las llevé en el 2017 al bautizo de uno de mis tantos sobrinos los primeros meses del 2018 fueron los más difíciles de mi mamá quien ya no estaba en mi pueblo sino en apasco con mi tía sofía su ángel de la guarda por cierto el año pasado el 2022 fue un año muy crudo para ella para mi tía sofía apenas en marzo murió su esposo ángel y en este diciembre murió su hermano mi tío pedro un fuerte abrazo para mi tía sofía y pronta resignación les estaba contando que mi mamá murió a mediados del 2018 y con ella muerta pues mis hijas y yo ni a qué ir a san bartolo pero en este 2022 esa tragua se rompió y después de cinco años mis hijas volvieron a mi pueblo pero además yo ya acompañado de mi esposa arely más feliz no podía estar en mi pueblo con mis hijas y con arely y porque al día siguiente en domingo pasamos un rato muy agradable conociendo por primera vez los tres museos que hay en la base militar de santa lucía por eso digo que fue el fin de semana más bonito del año pasado agradezco la invitación a mi amigo amando olivo quien nos invitó a ese cuarto magno evento de convivencia familiar donde organizó varias competencias deportivas de las que dice que fui el narrador compitieron dos equipos los verdes y los azules en juegos de de voleibol futenis quemados carreras de encostalados monta de borregos y hexatlón se entregaron medallas a todos los ganadores se hicieron entrevistas en fin toda una muy completa organización en este evento al término de las competencias tuvo lugar la comida con unas ricas carnitas al estilo michoacán con hule tapado y sudado y toda la cosa comimos muy rico hizo falta estómago para probar todo el menú llegaron los hielos pero el señor de los raspados pues nunca lo vimos luego de la comida hubo una charlotada con unas vaquillas con las que pretendíamos divertirnos y buscando al valiente que les hiciera frente pero nadie quiso entrarle porque estaban bien salvajes por la noche el evento cerró con un gran baile familiar una fiesta mariachis baile con mi hija eva porque jimena ya se había dormido tengo pendiente hacer el vídeo de este evento entre la poca chamba que he tenido y mi canal de youtube no me he dado tiempo pero vamos a hacerlo en estas visitas al pueblo entrañable de mi infancia que me implican pernoctar allá pues quiero compartir aquí un agradecimiento muy especial a mi primo jorge martínez y su esposa inés que amablemente nos abren el espacio de su casa para darnos posada para pasar la noche a mi familia y a mí desde que murió mi mamá ya no tengo a dónde llegar en san bartolo y ha sido mi primo jorge inés quienes nos brindan su hospitalidad jorge fue mi compañero de infancia también íbamos juntos en la escuela primaria allá donde estudié los primeros tres años jugábamos con los demás primos y siempre ha sido un muy buen amigo de por allá muchas gracias jorgito y siempre encantado de tomarme contigo una cerveza cada vez que ande por san bartolo días después le pregunté a mi hija jimena qué es lo que más le había gustado de ese fin de semana lleno de diversión de concursos de competencias baile juegos museos acá en méxico que ella no conocía y qué creen que me dijo lo que más me gustó papá fue el colchón de la cama en la casa de mi tío jorge donde se podía brincar bien rico lo demás le valió gorro a jimena todavía me faltan muchas cosas del año pasado por reflexionar para ustedes en esta serie de anuario de resumen anual pero ya los voy a dejar por la paz ya acabó el mes de enero ya estamos en febrero ya fue suficiente si no fue todo en estos seis vídeos de resumen anual cinco de ellos aquí en youtube les platiqué de lo más importante que me ocurrió en el 2022 en los aspectos de la vida pues más significativos súmense a mi fanpage en facebook ahí si están aumentando mi número de seguidores no como acá también síganme en instagram ambas son mis cuentas mancomunadas a este mi canal de youtube ahí tienen mi twitter pero pues es una red social con la que no me involucro mucho y todavía sigo intentando descifrar los recovecos y tipos de contenido que son valiosos y muy apreciados en tiktok escríbanme a mi correo electrónico para una comunicación más directa conmigo y para que les pase los números de mi cuenta bancaria si me quieren hacer un donativo que no sea a través de paypal o de moneygram denle like a este vídeo no les cuesta nada ya les he contado que injustamente sólo el 10 por ciento de las personas que ven el vídeo le dan like háganlo por favor es gratis suscríbanse también a este mi canal de youtube quienes lo han hecho no no se han arrepentido y activen la campanita de notificación para que sepan en su celular cuando publico un nuevo vídeo tengo mucha vida que contar como un cofre lleno de tesoros y estos tesoros son interminables yo les doy las gracias a ustedes por ser la llave de este cofre y así me hagan sacarlos y compartirlos con con ustedes precisamente ríamos todo lo que podamos y conste mi querido jaime que estoy sonriendo aún para decir que para llorar siempre tendremos más tiempo aún para decir que nada será como antes y que espero lo hayamos disfrutado mientras tanto desde mis cuac en la ciudad de méxico y para el mundo con el gusto de compartir abram guerrero y